No entiendo lo que dices, esto no es la prohibición. Recuerda que la señal sí que es mi improvisación y tu mente estaba en blanco y la cruz la pongo yo porque vi a derramar la sangre en frente de tu cinturón. No derrama sangre con el cinturón, con actitud, este rapero no está bueno en el kero, le enseño el hood, este rapper no está bueno porque se acabó el IQ, su materia cruz tiene prohibido observar la luz, no, no, que no puede rapear como yo, si en el flow yo sé que este rapper no tiene nada como mi ton, dice este rapero que a mí me va a dar prohibición, pues soy yo, soy tu padre y te prohíbo ser campeón. ¡Cambio! Me sigo más alto pero pobre hombre, esta prole, este rapper solo será freestyle de la prole, a mí no me prohíbe nada el hombre, lo único que me prohibiría la nacionalidad es mi pasaporte. ¿Por qué no? Pero el hip hop no tiene frontera, si es por eso que me cargo en la espalda mi bandera, este que me va a prohibir, este hijo de perra, te voy a prohibir el campeonato, vuelve pa' tu tierra. ¡Cambio! Pero no vuelvo pa' mi tierra, lo sabe el pibe, voy a ganarte porque todos saben, tengo más esquiles, eres como el hombre que a sí mismo se prohíbe, porque lo que hace que avances es igual que te cohibe, entonces que me cuentan, ya no hay forma, tú ya sigues, y lo mío raja el pecho como un desecho de skriles, y tú que mierda has hecho un concierto de justin fever, pa' estar tranqui con tus pibes, y así como el salting back. Y no, no lo tarda, se ha trabado, ese rapero es malo, yo te juro, doy un calo y lo continúo, voy rapeando, un latido más es lo que le quito a este hermano, le voy a prohibir la vida, es el hombre bicentenario. Como la esclavo, yo manejo, a mí nadie me prohíbe sacar mi nivel de rapeo, yo soy un mexicano y asesino es el primero, pero a mí nada me prohíbe agüenarme del terreno. ¡Tiempo! Tres, tres, dos, dos, uno, uno, puñadale. Oye, que comienzo y me dispongo a montar sobre el sample, porque no se ha visto nada en Europa como el talento que trae este freestyler. Toda la gente me dice que esta vez quieren ver sangre, pues hoy vas a ver la tuya, pero volar por el aire. Rapero, ese rapero no es tan bueno como yo sé que soy dentro de eso, porque ese rapero no es tan bueno como lo que yo puedo presumir dentro del terreno. ¿Quieren sangre para ese rapero? Pues hoy es un día de Pascua y tengo sangre de cordero. ¡Cambio! Sangre de cordero, hermano, parto la pantalla de tu Sony Xperia. Mucho que tú quieres comprar mi calidad, pero tienes la mentalidad sobre el trato de Ylenia. Hoy sentirás en la batalla la impotencia de un vampiro. Chupa sangre y se en un cuerpo de leucemia, así que enciendan todo el estilo que viene de nuevo y aquí me lo flipo. No vas a competir, tengo demasiados skills y te puedo matar en el micro. Ay, me lo flipo, ay, me lo flipo. Asesino es bueno y es de México. Recuerda que Cristiano Ronaldo es el mejor y está en el mismo equipo que Chicharito. ¿Quieren hablar de frustraciones? ¿Por qué no pudre? Se mete conmigo en la batalla y él solo sufre. Me habla de vampiros, le genero incertidumbre. Tú eres un vampiro observando la luz del túnel perdido. Rapero, que me meto dentro del juego y como la fluyo no sé, pero sé que me sale y yo soy el que quede dentro de este terreno. Este rapero no es tan bueno porque habla de asesinos y Rodrigo aquí es el campeón verdadero. ¡Cambio! El campeón verdadero, pues esta noche el campeón sí que cambia. Porque he venido a sacarme todo el nabo como las cervezas, un moro en la Rambla. Hoy mi métrica sí que es en Sanplan. En el Sanplan no hay enganche, deja que muerda con dientes de ajo en Transilvania. Al vampiro yo sigo con esta estaca, te clava mi estilo. La estaca en fila de petaca que saca masacre a mi estilo. Y te mato a mi amigo, no eres un vendido, no tienes estilo, no puedes competir nunca conmigo. Recuerda hermano, tú vivas un degrefonso y tu daga de plastilina, tú no eres el asesino. Yo no soy el asesino, pero este rapero es bocoso. Y cada que improviso yo te juro que en el terreno me comparto con el talento de todo un glorioso. Este rapero se trabó, confuso coloso se trabó. El peor mexicano está nervioso, rapero, ¿por qué lo puse nervioso yo? Si díganme, este raperito es el que hoy salió campeón. Pero este rapero tan solo es un idiota, es Alemania campeón, no pasa la siguiente rota.